¡Suscríbete al canal! Teotihuacán es un amplio complejo arqueológico mexicano al noroeste de la Ciudad de México. Muy bien, estamos aquí en la pirámide de la serpiente emplumada, o mejor conocida como Quetzalcóatl. Vamos a intentar subir. Mi condición ya no es la misma de antes, pero lo vamos a intentar. Ok, vengan. ¡Suscríbete al canal! Por el centro del lugar, que alguna vez fue una floreciente ciudad precolombina, pasa la calzada de los muertos. Esta une el templo de Quetzalcóatl, la pirámide de la luna y la pirámide del sol. Teotihuacán, lugar donde fueron hechos los dioses o Ciudad de los Dioses, es el nombre que se da a la que fue una de las mayores ciudades de Mesoamérica durante la época prehispánica. La ciudad prehispánica de Teotihuacán fue uno de los centros urbanos más grandes del mundo antiguo, que llegó a concretar una población mayor a los 100.000 habitantes en su momento de máximo esplendor. Situada en un valle rico en recursos naturales, Teotihuacán fue la sede del poder de una de las sociedades mesoamericanas más influyentes en los ámbitos político, económico, comercial, religioso y cultural, cuyos rasgos marcaron permanentemente a los pueblos del altiplano mexicano, traspasando el tiempo y llegando hasta nosotros con la misma fuerza y grandeza con que sus constructores la planearon. El reconocimiento del sitio como patrimonio cultural es universal, pues desde 1987 forma parte de la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!